Les comparto el material que acabo de enviar nuevamente al grupo, al grupo de WhatsApp, que es el este, ya lo para que lo tengan guardados, los que se van integrando. Y que es la plantilla con la que hemos estado trabajando, la plantilla de verbos, en donde van a identificar, la alejo un poco aunque no se vea, después la voy a acercar conforme vayamos trabajando. Entonces, está dividida, ya dijimos, en tres columnas que atiende a los tres sistemas en los que se organizan los tiempos verbales con su respectivo radical de presente, radical de perfecto, radical de supino. La voy a hacer un poquito más, la voy a acercar un poco más. Les digo, ahorita que empecemos a estudiarla, vamos en el, la vez pasada nos quedamos en el presente subjuntivo. Entonces, la primera parte que está de la línea verde, que se aprecia por ahí, esta línea verde, hacia arriba, tengo los, los adjetivos verbales. Aquí está la indicación de adjetivos verbales, de sustantivos verbales y hacia la segunda mitad de la línea verde hacia abajo, tengo los modos personales, en donde voy a identificar, ya estudiamos, lo voy a acercar ahora más. Ajá, lo voy a acercar más. Ya hemos estudiado el presente indicativo, imperfecto indicativo, con los morfemas, la clase acerca de desinencias, el futuro imperfecto, ya también lo estudiamos, y el perfecto subjuntivo. Estamos justamente en la parte en donde vamos a estudiar el presente subjuntivo, ¿no? Entonces, este presente subjuntivo, la vez pasada, voy a estar trabajando al mismo tiempo que, que trabajo esta plantilla, no es una plantilla, discúlpenme, este, este acordeón, ¿no? Este, déjenme, ay, déjenme. Déjenme dejar de compartir tantito, porque les quiero mandar, sigo con esto mismo, les quiero mandar ahora, nada más que no quiero que vean mi, mi WhatsApp. Este, les voy a mandar ahora, la plantilla de verbos, que es con la que estamos trabajando. Graciela, por ahí la identificarás, no te agobies, Graciela, es ese material con el que ya habíamos trabajado el semestre pasado, que tú identificaste 40 páginas, la estamos trabajando todos juntos, ¿no? Entonces, ahora lo envío para que lo guarden en sus computadoras, en sus dispositivos, y puedan llenarlo junto con, junto con nosotros, ¿no? Entonces, déjenme ver, plantilla de conjugación, es esta. Este en Word, y entonces, ya, ya la tienen ahí en el grupo, por lo tanto, vuelvo a esa plantilla. Déjenme ver, se me complica un poco más, porque como estoy ahora solamente con una, un monitor, cuando estaba en casa trabajando, tenía los dos, aquí solamente tengo uno, pues se me complica un poco. Así que me van a tener que tener mucha, mucha, mucha paciencia. Entonces, esta plantilla, esta plantilla es la que les mandé ahora, esta no, es esta. Si, si te fijas, Graciela, es la de las cuarenta y tantas páginas, ¿no? Ahora aquí marca, sí, las cuarenta páginas. Entonces, ya trabajamos del verbo, y aparece, aparece una forma igual, tanto, para los verbos modelo, que tenemos, aparte del verbo amar, aquí está, voy a escribirlo aquí a un lado. Ajá, voy a escribirlo, este, Mari Josefina, es el documento que les envié tanto la clase antepasada, como el que estoy mandando ahora, lo voy a ver desde el principio, ajá, por si tienen esta, se llama así el documento, plantilla de conjugación, de conjugación y declinación latina, ¿no? Entonces, les decía, aparte del verbo amar, que aquí lo tienen, van a identificar en esas plantillas, bien, Mari Josefina, van a identificar los verbos que ya, de nuevo, no está de más insistir en que deben memorizar estos verbos modelo, el enunciado de estos verbos modelo. Entonces, el modelo de la primera, que es el verbo amar, amare, lo voy a poner en infinitivo, modelo de la segunda, tienen el verbo avere, modelo verbal de la tercera, vamos a tener dos. En primer lugar, en primer lugar, reguere, y el que corresponde a tercera conjugación, pero se conjuga como cuarta conjugación, se le conoce entonces como una conjugación mixta, ajá, es el verbo, uno que es de la tercera, pero intercala una y, tenemos como modelo el verbo fa quere, bien, y, propiamente, la cuarta conjugación, el verbo audil, ¿no? Entonces, en esta plantilla, que la mandé nuevamente, por si alguien ya perdió por ahí el documento, en esta plantilla vamos a trabajar, fíjense, de cada verbo, de cada uno de estos cinco modelos, tendrán justamente los adjetivos verbales, los tenemos aquí, ya lo tenemos declinado, que es el participio presente, el participio perfecto, luego tienen el participio futuro, el gerundivo, estos como adjetivos verbales. En seguida, siguiente página, tienen los sustantivos verbales, del mismo verbo amario, en donde encuentran el infinitivo, los infinitivos presentes, el infinitivo presente, tanto de voz activa como de voz pasiva, son todos los tiempos que hemos estudiado, el infinitivo perfecto, activo y pasivo, el infinitivo futuro, activo y pasivo, y el supino, activo y pasivo. Por ahí encontrarán los cuadros de declinación, y algunos que están sombreados, están en gris, acuérdense que esos no existen, esos casos no existen, solamente se van a encontrar en los que ya están resueltos, entonces esto es, ese infinitivo perfecto, que lo están viendo ahí en la pantalla, infinitivo perfecto, solamente tendrán en voz activa, el nominativo y el acusativo, ¿vale? Ahora, ya empiezo cuando dice sistema de presente, empiezo propiamente con las formas personales, y en las formas personales voy a identificar el presente indicativo activo y pasivo, que ya lo estudiamos, luego tendrán el imperfecto indicativo activo y pasivo, luego tendrán el imperfecto subjuntivo activo y pasivo, y en la parte de abajo, el futuro imperfecto activo y pasivo. Lo que estudiamos, la clase antepasada, fue, bueno, más bien la clase pasada, que no les di clase, no pude darles clase el pasado viernes, pero la clase que estuvimos viéndonos, lo último que vimos fue el presente subjuntivo en voz activa y voz pasiva, este se quedó, se quedó, que está en este color medio amarillo, y les dije que íbamos hoy a continuar con esta clase, ¿no? La del presente subjuntivo activo y pasivo. Entonces, de cada uno de los verbos, estos que tienen aquí del lado izquierdo, se conjugan exactamente todos estos tiempos, los vamos a tener, todos, 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 igualitos, por ejemplo, aquí tienen el verbo avere, ave o ave, sabere, avi, habitum, está su enunciado completo, y lo mismo que acabo de decir para el verbo amar, lo mismito, lo mismo tienen más adelante para el verbo rego, ah, ya me pasé, aquí tienen el verbo rego, rego, regis, regre, rexi, rectum, lo mismo, ya los tenemos todos conjugados declinados, hasta donde hemos estudiado, y luego van a tener el verbo faquere, que es el verbo de tercera, cuarta, el mixto, aquí está, lo mismo, ya lo trabajamos, está completo, por cada tiempo recuerden, así como nos ha, como ha sugerido Mari Josefina, le sugirió a Augusto, si hay algún tema que desconozcan o que se agobien porque a lo mejor no recuerdan cómo va la explicación de ese tiempo, en las grabaciones de las clases, ahí está por tema, ¿no? Entonces, Augusto, en la tarde te mando los datos para que puedas entrar a la plataforma. Y por último, tienen el de, el verbo faquio, el del verbo audio, cuarto, entonces aquí está el modelo, de nuevo, todo lo que ya llevamos del verbo audio. Igual, si ya trabajaste esto, Graciela, que ya habíamos trabajado en otra ocasión, si ya lo tienes, pues chécalo, Graciela, porque por ahí se habrá quedado este documento antiguo y este que estamos trabajando ahora, para ver qué pasó. No te me desanimes, Graciela, no vayas a decir, ¡ay, es de nuevo lo mismo! No te desanimes, Graciela, ¿eh? Porque te saco la lengua. Muy bien. No, de hecho, tengo, bueno, había completado en el semestre pasado lo que nos había pedido. Sí, sí, gracias. Y ya nada más me hace falta ponerle el ove. Ajá. Ajá, sé que estabas trabajando con esto. Y lo mismo del verbo audio, lo mismo que llevamos hasta el presente subjuntivo. Y es curioso porque creo que más bien del presente subjuntivo que empezamos a ver, nada más y realizamos la clase pasada, el presente subjuntivo del verbo aveo y del verbo amo, del verbo avere y del verbo amare. Entonces voy a empezar ahora, y ese será el nombre de la clase, con el presente subjuntivo de cada uno. Entonces, fíjense muy bien, voy a cambiar a mi plantilla de verbos. Aquí estoy, voy a borrar estos verbos para que no les estorben. Y entonces me voy al presente subjuntivo. Primero, lo que habíamos estudiado, por ahí anda Mari Josefina. Entonces, Mari Josefina, lo que habíamos estudiado, ¿te acuerdas? El nombre del verbo es presente subjuntivo, Mari Josefina. Entonces, si estoy con ese nombre, con el nombre mismo, yo voy a poder, a partir del nombre, voy a poder saber qué radical se utiliza. ¿Te acuerdas que estuvimos repasando los radicales? Entonces, Mari Josefina, si el tiempo es presente subjuntivo, ¿qué radical utiliza? Del presente. El de presente. Entonces, si hablamos del verbo amo, amas, amare, el radical de presente, lo tenemos acá, en las plantillas. Me voy hasta el primer modelo. Entonces, aquí tienen que el radical de presente. Entonces, este es el enunciado. El radical de presente es ama. Por ahí hay una clase que dice cómo obtener los radicales de los distintos verbos para la conjugación y declinación de los verbos. Es necesario conocer tanto los tres radicales, ¿no? Un radical de presente, un radical de perfecto y un radical de supino. Por ahí vayan escribiendo los temas que tiene cada uno, que se van integrando al curso, que estudiar. Por ejemplo, ahorita está hablando del radical, de los tres radicales y no sé de qué hablan, no me acuerdo. Apunten por ahí radicales verbales, presente, perfecto, supino, y habrá temas así en la plataforma que justamente hablen de esto, ¿no? De los radicales. Entonces, utilizamos para ese tiempo el radical de presente, que es ama. Vamos a considerar el verbo ama. Entonces, me voy de nuevo a mi plantilla y dice la plantilla. Observen, aquí es que en este mismo acordeón, en este mismo instrumento, cuadro, nosotros vamos a tener todos los datos para poder formar, justamente en una página, vamos a tener todos los datos para poder analizar y conjugar las formas, que es esta, ¿no? Entonces, aquí tienen el presente subjuntivo, solo es una página. Entonces, ese presente subjuntivo se forma con radical de presente, ya nos dijo ahora Mari Josefina, más, fíjense, aquí dice, una E como morfema temporomodal, si son verbos de la primera conjugación, de la primera. Y entonces, más las desinencias activas. Esta D, A, ¿te acuerdas, Lau? Significa desinencias activas. Es más, aquí el puntitos, puntitos, estos no tienen que ir. Digo, no tienen nada que ver este, que estén de más o de menos esos puntitos. Yo los quito para que vaya cada vez quedando más limpiecita la plantilla, el acordeón. Entonces, una E para verbos de la primera conjugación. Y va a ser una A para los demás modelos, modelos para verbos de segunda, tercera, tercera, cuarta y cuarta. De tal suerte que, más desinencias activas o pasivas. De tal suerte que, si nosotros nos vamos, ahora observen, a la plantilla de declinación, me voy a la plantilla, presente subjuntivo, yo tengo ya raíz de presente, que ya habíamos dicho, tendría que haber sido ama, ama, ama. Incluso, Lau, ahí tú mencionabas la posibilidad de aprenderte esto. Yo les dije, esta primera conjugación, recuerden, es un verbo, se trata de un verbo contracto. Entonces, ¿qué pasa con esa A del radical? Pues que unido a mi morfema E, que es ahora el morfema del subjuntivo, se elide, va a contraer. Entonces, esa A en los verbos de la primera, desaparece la A temática. Como nosotros en español decimos, que yo, del verbo cantar, que yo cante. Y ya no aparece la A. O sea, del verbo jugar, que yo juegue, ¿no? Igual, verbos que terminan en AR, en español, en presente subjuntivo, emplean como morfema temporomodal una E. Que yo juegue, que yo cante, que yo estudie, que yo camine, ¿no? Una E. Por lo tanto, vamos a tener el morfema temporomodal y las desinencias al final. Por lo tanto, presente subjuntivo del verbo amar, en latín, indicativo es egoamen, tu ames, is, ea, id, amet, nos, amemus, vos, ametis, i, ea, ea, ament. En donde vemos entonces que el morfema temporomodal es esta E. Los verbos de la primera, entonces, van a contraer la raíz temática, que es la A, con este morfema, y nada más aparecerá el morfema en E. Lo mismo va para la voz pasiva. No, entonces, en voz pasiva también tengo, egoamer, tuameris, is, ea, id, ametur, ametur, ahora, vos, amemur, perdón, nos, amemur, vos, amemini, i, ea, ea, amentur. Entonces, el morfema es la E. Fíjense, entonces, esa E, regreso a mi acordeón, regreso al cuadro este, esa E solamente en verbos de la primera. Y es una A en los demás modelos, en verbos de segunda, tercera y cuarta. Entonces, la próxima clase, bueno, entonces, ahora vamos a conjugar esto. Les iba a decir ahora que la próxima clase vamos a hacer análisis de formas conjugadas, de todas las formas conjugadas del sistema de presente. Vamos a hacer, ya que lo tenemos. Ajá, déjenme, este, entonces, me voy al verbo aveo. Aquí tenemos el verbo aveo, enunciado de presente. Déjenme callar este, esto, ahí está. Entonces, tengo el verbo aveo, ajá, de segunda. Fíjense aquí, entonces, raíz aveo, raíz de presente, termina en la letra temática, que es la E. Morfema de presente subjuntivo, aquí va a ser la A. La A, lo mismo aquí, es después de la raíz, el morfema temporomodal, más las desinencias. Y si consideramos que en español el verbo aveo también es el verbo tener, ahora es un verbo que termina en er, fíjense cómo el presente subjuntivo también emplea el morfema temporomodal para subjuntivo, y es la A. Entonces, que yo tenga, que tú tengas, que él tenga, o sea, tienen las mismas, este, los mismos morfemas que en el español. Los verbos de ar, er, ir utilizan la E, y los verbos de er, ir utilizan la A, que yo tenga, de venir, que yo venga. Es igual que en el español esté presente subjuntivo, más las desinencias. Por eso vamos a tener, en primera persona, ego aveamu, tu aveas, is, ea, ir, aveat, nos, aveamu, eis, vos aveatis, ea, 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 aveamu, en plural, vamos a tener, en plural no, perdón, en voz pasiva, vamos a tener, ego avear, tu avearis, is, ea, ir, aveatur, nos, aveamu, vos, aveamini, ea, 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 aveantur. ¿Ve? Bien, fíjense entonces, un verbo de la segunda conjugación, con estas mismas, con este mismo morfema temporomodal y las desinencias. Ahora, me voy a mover al verbo de tercera conjugación, vamos a la tercera conjugación. Recuerden que la tercera conjugación tiene como característica el que es una conjugación atemática. Por eso es que ahora, el radical de presente termina en consonante, no como los demás que termina en vocal. Entonces, aquí tengo reg, reg, sistema de presente, el radical de presente, y este es muy fácil porque el presente subjuntivo, de nuevo, va a tener la raíz de presente que es reg, ahí está, la pura raíz. Entonces, ahora, ¿qué voy a agregar después de la raíz? El morfema temporomodal, déjeme escribirlo aquí con color negro. Morfema temporomodal, que es la A, tanto para voz activa como para voz pasiva. La A, ajá, la A, y después las desinencias personales. Ego regam, tu regas, is, ea, id, regat. Fíjense cómo, voy a volver ahora a la plantilla, al, perdón, al cuadro de declinación. Cuando aquí dice, desinencias activas, nada más las abreviaturas, de A y de P, desinencias pasivas. Aquí no les agrego cuáles son las desinencias, pero recuerden que en el primer tiempo, que es el presente indicativo, ahí sí están desplegadas cuáles son las desinencias. Por eso dice, ego regam, tu regas, is, regat. Nos regamus, os regatis, y regant. En la voz pasiva, en donde prevalece, voy a quitar esa marca. Nosotros habíamos dicho que ahí prevalece el sonido de la R, por eso estaba marcada la R. Entonces, ego regar, tu regar, regaris, is regatur, nos regamur, ii, perdón, os regamini, ii, ea, regantur. Entonces, aquí están las desinencias. El morfema es E, primera conjugación, voz activa y voz pasiva. Es A, segunda, tercera y cuarta conjugación, en voz activa y en voz pasiva. Por lo tanto, vuelvo a mi plantilla y queda, ego regam, tu regas, is regat, nos regamus. En voz pasiva, ego regar, ego regar, tu regaris, is, ea, id regatur, nos regamur, os regamini, ii, ea, ea, regantur. Entonces, yo rijo, tú riges, él rige, en voz pasiva, yo soy regido, tú eres regido, él es regido, etcétera. Sí, profe, lo está conjugando como presente simple. Indicativo, indicativo, que yo rija, que si tienes toda la razón, gracias Lau, muy bien, que yo rija, que tú rijas, que él rija. Ahora, en el presente subjuntivo, que yo sea regido, que tú seas regido y que él sea regido. Bien, no, diga, dime Lau, no se me distraiga. Ok, ahora. Malco, adelante Malco. Sí, profe, una preguntita. Sí, Malco. Entonces, esas vocales, a, e, convierten el verbo en presente subjuntivo. Exactamente. Más las definiencias personales, ¿no? Exactamente, Malco. Sí, Malco. Así como lo tienes, incluso aquí en el cuadro, este que dice presente subjuntivo, si dice aquí, acuérdate que todos estos tiempos, hasta acá arriba, dice que se forman con el radical de presente. Entonces, radical de presente más una e para los verbos de la primera conjugación, más una a para segunda, tercera y cuarta, más las desinencias. Sí, Malco. Entonces, por eso ya tienes aquí esto. Gracias, Lau, por la, por la aclaración, porque ahí estaba yo toda distraída. Eso pasa cuando estás atendiendo un mensaje que te llega y ahí me descubrí. No, pero es que es como, a ver qué, me estaba dando pena, no le iba a preguntar una cosa, pero dije no, bueno, porque es que dice que, eh, Regan, y ya estaba, que yo, rija, que tú rija, que yo luego digo rija. Entonces estaba, que yo, bueno, pero mi, mi, le iba a preguntar el de, ¿por qué la, esta suave gu se hace áspera y se queden rígoles? Pues sí, Lau. No, ¿verdad? Pues no sé, Lau, después, en cuestiones de evolución fonética, después lo veremos, Lau, si quieres luego lo averiguamos, ¿no? Pero sí, sí, ciertamente, si te fijas en el latín clásico, la G, igual que la gama, es suavecita, aunque en el, estoy diciendo en el griego antiguo, eh, en el griego antiguo es suave, el sonido de la gama, porque si te fijas ya en pronunciaciones decadentes del latín, cuando está ante I o ante E, es, este, regere, igual, vuelve a cambiar el sonido, no es regere, sino regere. Claro, por influencia del italiano después, porque los italianos son los que primero tienen el dominio de la lengua, de la lengua latina y se pronuncia a la italiana. De hecho, se dice que esa pronunciación es una pronunciación italiana, por influencia italiana. Después los latinistas, pues, identifican, si hay una influencia italiana en la pronunciación, pues, habrá una latinoamericana y habrá una española. Y eso puede, puede ser, eh, si queremos, a lo mejor una tontería, pero esa ocasión en determinada época, variantes en los manuscritos, por ejemplo, en los manuscritos de los latines del siglo dieciséis en México, de, de acuerdo a cómo pronunciaban los españoles, es que los copistas escuchaban y pronunciaban y escribían de esa manera. Entonces, la pronunciación tuvo una, eh, tuvo una fuerte influencia en cómo se escribió y en las variantes que vamos a encontrar en los manuscritos. Sí, Lau, pero, y ya ves que luego dicen todo por Yos, ¿no? Hay que averiguar el fenómeno de Yos. Vamos a ver qué pasa por allá con la Yos. Entonces, ¿cómo me, cómo me, cómo me intranquiliza Yod en las etimologías? Pero bueno, ahí está. Sí, sí, bueno. Sí, 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 sí. Creo que puede ser por ahí, Lau, pero vamos a, vamos a averiguarlo. Tú que eres la, tú que eres la, nuestra etimóloga favorita. Ahora, esta es la, estoy en verbo de la tercera conjugación. Vámonos a un verbo de la, eh, mixto. Entonces, de nuevo, Malco, fíjate, en el verbo mixto, aquí tengo como modelo el verbo facio, ¿no? Ese es nuestro modelo. Facio. Los tres radicales del verbo facio son radical de presente, fac. Radical de perfecto, fec. Y radical de supino, fact. Entonces, como ya bien nos recordó Mari Josefina, en el tiempo que estamos estudiando ahora, que es el presente subjuntivo, la raíz por el nombre, la raíz que utiliza este tiempo, es la raíz de presente. Entonces, aquí la tengo, fíjate, Malco. Aquí tengo fac. Pero es un verbo mixto. ¿Eso qué quiere decir? Que este verbo intercala una i después de la raíz. O sea, se comporta como si fuera un verbo de la cuarta conjugación. Entonces, va a tener, en lugar de fac, faci. ¿Vale? Y después, intercala ya el morfema del presente subjuntivo, que es la a. Entonces, voy a tener esa a, que es la marca de presente subjuntivo, que distingue tanto a la voz activa, como a la voz pasiva. Y después, Malco, ¿qué voy a tener? Pues las desinencias de persona. Entonces, va a ser, ego faciam. Tú facias. Is faciat. Nos faciamus. Oos faciatis y faciant. ¿Cómo lo voy a tener? ¿Cómo lo voy a tener? ¿Cómo lo voy a tener? ¿Cómo lo voy a tener en la voz pasiva? Ego faciar. Recuerden que las desinencias de voz pasiva prevalece el sonido de la R. Ego faciar. Tú faciaris. Is faciatur. Nos faciamus. I faciatur. I faciamini. O perdón. Was faciamini. I faciantur. Entonces, aquí, cuando conjugamos esto, vemos que en realidad la marca que me indica que esto es un presente subjuntivo es la a. El verbo hacer. Pa' querer. Y lo mismo, va a tener este modelo, como es un verbo en er, va a tener justamente esa marca en español. Entonces, ahora sí, que yo haga. Que tú hagas. Que él haga. Fíjense muy bien, la a, ese presente subjuntivo es tal como en español. Verbos terminados en ar, utilizan una e, como marca. Verbos con infinitivo en er o en ir, utilizan como marca de presente subjuntivo una a. Que yo haga. Que tú hagas. Que él haga. Que nosotros hagamos. Que ustedes hagan. Que ellos hagan. Ahí nos disculpas, Nancy Margarita. Fíjate bien, Ludo, cómo le estoy diciendo a Nancy Margarita. ¿No? Este, no sé. Si, Nancy, si digo aquí, este, que tú hagas. ¿No? Porque Nancy vocea. Y me encanta cómo vocean en Argentina, pero ahora, pero, pero vamos a hacerlo con el tú. Y yo, que yo sea hecho, que tú seas hecho, que él sea hecho, que nosotros seamos, que ustedes sean y que ellos sean. Bien. ¿Verdad, Ludo? Quedó muy bien. Y, este, para, para Efi, pues, la tercera, la segunda persona del plural, nosotros decimos que ustedes, y ustedes que, bueno, tú aprendiste con el vosotros, en la segunda persona del plural. Exacto, Efi. ¿No? Que ahora no está Josefina, pero aquí está Efi con nosotros. Ajá. Que yo haga, que tú hagas, que él haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagáis. Yo les comentaba, desde que empezamos a ver el presente indicativo, que justamente este vosotros que se utiliza en España es más cercano al latín, porque en España tendrían que haber dicho que vosotros hagáis. Y esta es la desinencia, vosotros hagáis. Entonces, esta T es la que por evolución desaparece. Esta T desaparece, la voy a poner en blanco para que ahora no se vea. Y fíjense cómo queda la terminación, paquíáis, como la del hagáis. Entonces, es la más parecida, mucho más parecida, que cuando de este lado, en América, decimos que ustedes hagan, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí tenemos esas ricas variantes. Ya, queda muy bien. Y entonces vuelve a ser la A como morfema del presente subjuntivo. Ahora, voy a un verbo de la cuarta. Y ahora, de nuevo, observen, verbos de segunda, de tercera y cuarta utilizan en presente subjuntivo una A. Por lo tanto, vuelvo. Ludo, adelante, Ludo. Adelante, adelante, Ludo. Habla ahora. Sí, permita un momentito. ¿Sabe, profesora? No quiero quitar el ritmo de la calle porque está muy interesante, pero tal vez no hoy. Sí, Hugo. Porque cuando usted tenga un tiempito, mamita, hay algo que es bien interesante que yo quisiera saber. ¿Dónde fue que se perdió ese hagáis con el hagan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué transición hubo? Sí, porque me interesa eso porque, por ejemplo, yo he conocido personas que han aprendido el español de España, ¿me entienden? Y me preguntan a mí. Y la verdad que me quedo yo, no sé, ¿me entienden? Sí, es muy interesante. Entonces, preguntarles a ustedes. Sí. Sí, porque. Luego, luego, a ver, entre las, ahora decimos entre las cuatro porque ahora se va agregando. Digo, es que, fíjate los comentarios tan ricos que pueden surgir en este grupo, ¿no? Porque desde que tenemos hispanistas que son la autoridad en esto. Justamente. ¿No? Tenemos, bueno, yo como latinista, Efi me parece que es filóloga también de, no sé cuál es la especialidad de Efi, pero también es filóloga. Creo que es de hispánicas también, Efi, por ahí. Este, y luego tengo a historiadores, ¿no? Entonces podemos ahí hacer comentarios muy enriquecedores. Entonces, luego. No, es que sería ya una clase aparte, una tertulia. Sí, desde luego. Ahí con botanas. Pero así como, como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo podemos hacer. Ah, y se me olvidaba, ahí en mi equipo está hispánicas, inglés, griego, italiano. Fíjate, Efi, o sea, Efi nos puede ayudar con mucho, ¿no? Y, este. Claro. Y bueno, ahí en mi equipo, pues está Aida, ¿no? Ahí estamos Aida y yo, ¿no? Como, Aida, como las antigüitas, ¿no, Aida? La de, las de griego, antiguo y latín, ¿no? Ahí estamos tú y yo. Muy bien. Porque Efi más hacia las lenguas modernas, ¿no? Entonces, voy con el verbo audio. De nuevo, que es un verbo de la cuarta. Te voy a, luego a recomendar el libro de la gramática. No sé qué, qué le parezca a Lau. El de la gramática histórica de, de Samuel Gil y Gaya, que es muy pequeñito. Este, no sé si esté por ahí en, en, en PDF. Hay que buscarlo. Y si alguien lo encuentra, lo compartimos, Ludo. Ajá. Bien. A ver, ajá. Por favor, gracias. Por favor, gracias. Ok. La verdad, no, no estoy segura, pero, este, si no, corréjame, por favor. Eh, lo que pasa, por ejemplo, la, las, eh, las consonantes, las famosas petacas. Ajá. Entre vocales. Se, se, las sordas se vuelven. Ok. Y después. Fíjate, la cuestión de la desaparición, lo que dice Ludo, yo no sé si, exacto, exacto, tiene que ver, eso es exactamente Lau, eso es exactamente lo que tú comentas ahora, que la, aquí, lo primero es que esta T, para que desaparezca entre dos vocales, se convirtió en una, en una S, se suaviza, ajá, se suaviza, y en este caso se convierte esta T en S. Ese proceso que se llama asibilación, se convirtió en S, y entonces cae, en griego cae, por ejemplo, es muy significativo el que caiga esta, se habla de los sustantivos que tienen la famosa sigma libida, o los sustantivos contractos. Entonces, es, eh, aquí es cuando desaparece simplemente y ya tienes el ice o el ace en verbos de primera y en verbos de segunda. Exacto. Pero acuérdense que son fenómenos que hacemos los hablantes de manera natural. lo, lo que yo está, no sé, a lo mejor yo estaba entendiendo que Ludo no, no se refería un tanto a la diferencia entre el vosotros y el ustedes, porque en este caso, como Efi le comenta ahí en el, en el chat, que una, una es marca más de respeto que otra, ¿no? Curiosamente, acá en América, nosotros creemos que la que tiene mayor énfasis de respeto es la de vosotros más que el ustedes, pero era al revés, ¿no? Era al revés, en realidad. El, 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 eh, vuestras Mercedes, ya después, creo es lo que comenta esta, propiamente esta Efi, después se convierte en el ustedes, ¿no? Entonces, pero yo, no sé, entiendo que lo que pregunta Ludo es en qué momento, no cuál es la diferencia, sino en qué momento es que esto, esta, esta T, esta T que se, esta intervocálica aquí, desaparece y da como resultado el ACE, ¿no? Son cuestiones, Ludo, que después, acuérdate, de manera así, súper general, decimos que son cuestiones de la ley del menor esfuerzo que aparece en todas las lenguas, Ludo, en todas las lenguas, que es como en nuestro español, que a lo mejor no estamos siendo conscientes de ello, Ludo, estamos dejando de utilizar morfológicamente, morfológicamente, el tiempo futuro, no la idea de futuro, al menos eso es lo que pasa en el español de México, mira, yo te voy a comentar, ya por ahí me dirá, este, qué pasa Malco, qué pasa, este, bueno, los demás compañeros, ¿no? Nancy, ahí en Argentina, pero nosotros, por ejemplo, tú sabrás en Honduras, Ludo, aunque estás más emparentado ahora con el, con el francés que con el español mismo, ¿no? Pero, este, por ejemplo, el que nosotros utilicemos menos frecuentemente la forma del futuro, ajá, la forma del futuro, y se utilice ahora, este, el presente indicativo con adverbios, ¿no? Ya no decimos mañana te hablaré, sino mañana te hablo, ¿no? Ya que tiene un adverbio, utilizamos menos recursos morfológicos, porque esa es la naturaleza de la evolución lingüística, ¿no? Menos recursos morfológicos, y el uso de modificadores, en este caso de los adverbios, ¿no? En este caso de los adverbios. No, sí, después de que termine usted, profe. Sí, exacto, también lo que comenta Efi, la T desaparece como, como en aman y ama, o sea, tendríamos que decir, porque el español es una lengua que no acepta como consonante final la T, por eso es que desaparece, y es una cuestión fonética, no, es menos, menos, es más complicado pronunciar una T como sílaba final que no hacerlo, es simplemente la facilidad o no que tenemos para pronunciarlo, y como dice Nancy, en Argentina, también casi, casi está desapareciendo el uso justamente del, del futuro, ¿no? Muy bien, muy bien. El futuro, fíjate, en, en Quebec, frente al de Francia, ¿no? Este, que se puede ver esa diferencia, ¿no, Ludo? ¿No? Que, que justamente, este, yo no sé la relación entre el número de hablantes del francés en Quebec y en Francia, no sé en dónde pueda haber más, no sé, no lo sé, pero por esto que me dices, me atrevo a asegurar que a lo mejor en América hay más hablantes. No, eh, eh, de, 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 francés, no, los franceses son mayoría, pero. Ya, los franceses, síguense, aunque es país. Sí, a nivel mundial, sí, a nivel mundial, eh, Montreal es la segunda ciudad francófona, después de París. Exacto. Pero ellos son, sí, 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 así es. ¿Son qué, perdón, Ludo? Ellos son mayoría, ellos son mayoría. Ah, ok. Y el francés de ellos, y usted. No es que sea una lengua más pura, sino es que implica del número de hablantes, ¿no? De quién, cómo va evolucionando la lengua con relación al número de hablantes. Y miren lo que dice Efi también, que en italiano se puede comunicar sin utilizar el tiempo futuro, pero existe, desde luego que existe, y es lo que estamos comentando ahora con respecto al español. Nuestro, en, 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 en nuestro español existe el futuro. Yo jugaré, yo cantaré, se utilizará para, por ejemplo, cuando das clases de redacción y en redacción, no la un, cuando les enseñas metodología y redacción para la expresión de los objetivos se utiliza el futuro. Bueno, hay usos específicos del futuro, ¿no? Estudiaré, analizaré, revisaré, eh, todo esto. Pero, en el habla, hablamos del, de la lengua de interacción, tiende a no utilizarse, ¿por qué? Por una simplificación de los recursos morfológicos, ¿no? Entonces, fíjate que, que este, cómo estamos enriqueciendo todo esto, tú nos comentas del francés, Efi ahí del italiano, por ahí Graciela que también sabe italiano, y bueno, aquí tenemos, ¿ves qué bonito grupo este, Augusto? Ya te fijaste, Augusto, y bueno, ahí se van agregando. Acá vamos diciendo, bueno, el español de Perú, ¿qué pasa frente al español de México y el de Argentina? Entonces, aún cuando no es parte, no son temas de la clase y Ludo luego piensa que interrumpe, pues no interrumpe, se van enriqueciendo todas, con todos estos comentarios, ¿no? Y bueno, esta es la, esta es la riqueza de nuestro curso, de los cursos de, exacto, esta es la riqueza de nuestros cursos de traducción, que justamente tenemos esa libertad para poder hacer este tipo de comentarios por los distintos tipos de alumnos que tenemos, ¿no? Ahora sí, la U, ahora sí, la U. No, bueno, es que por un lado, profe, y corríjame si me equivoco, hay una evolución fonética de la lengua, que a mí me lo enseñaron en la escuela como romanceamiento, esta evolución en la que el latín va cambiando en las distintas lenguas, pero en español va sufriendo ciertas características, ¿no? Que a veces tienen que ver con muchas cuestiones hasta cuestiones, este, como la pérdida de las H, de las F iniciales, ¿no? De la farina, terminamos diciendo harina. Harina, ajá. Y es porque, porque decían que los españoles de esa época se quedaban chimuelos. Ajá, 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 ajá. Y antes no puedes decir farina. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, bueno, y por un lado está ese proceso de evolución fonético en el que, por ejemplo, esas T, esas consonantes que son fuertes y están entre vocales, se van haciendo suavecitas y ¡pum! Se pierden. Exacto. Como lo que comentaba Efi, que también son antes finales, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo en un principio, estaba con el profe Gerardo. Ajá. Y yo decía, es, es, y me decía, es, es. Con la T, ajá, exacto, ajá. Y entonces, y yo veía, y oía el latín, así, por ejemplo, las oraciones en latín, con el padre Pío XII, creo. Ajá, 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 ajá. Y oía como marcaba, ¿no? Este patr, nostr, y entonces, pues, para mí se me hace rarísimo porque estoy acostumbrado a suavizar esas consonantes finales. Sí. Porque con mi hijo. Sí. Que ya lo he platicado. Sí, sí, sí. Tiene cierta característica. Por ejemplo, a veces no me dice a bañar, me dice a bañar, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Entonces, es algo natural, o sea, natural que, no sé, o sea, yo veo como mi hijo, en vez de decir a bañar, dice a bañar, a bañar, entonces, vamos perdiendo ciertas, este, pues, vocales. Mira, mira, ya, ya, ya el comentario que te está diciendo Efi, ¿eh? No te has dado cuenta, pero habla catalán. No. Muy bien. Ay, qué lindo. No. Ay, qué raro. Oye, entonces, bueno, esa es una, pero por el otro lado, lo que usted dice, profe, la ley del menor esfuerzo. Yo creo, yo supongo, la verdad no tengo ahorita mi libro, yo tenía uno que es el La Pesa, es el ladrillote que te mandan. Que, pues, está más fácil asimilar el patrón de la tercera persona del plural, y por eso nosotros decimos, yo me, yo ubico, porque mis chiquillos, cuando los pongo a conjugar, pues ellos dicen, yo, este, ustedes aman, ellos aman. Sí, claro, segunda y tercera. O sea, no, útil, y es la misma, la segunda y la tercera se vuelven iguales, las del plural, les digo, no, utilicen vosotros, y entonces yo, pues ya no les gusta, pero ya vosotros amáis, amáis, y ustedes aman, ¿no? Ok. Entonces, bueno, y por otro lado, a mí me gusta mucho, una vez leí un artículo muy interesante acerca de la segunda del singular, no del plural. Ajá. Bueno, la segunda del singular, que es el usted, nosotros en español, no sé si en el español de otros países como Argentina, pero, profe, nosotros utilizamos y lo usamos comúnmente, la usamos usted y tú en la conjugación. Nosotros, en latino existía, ¿eh? En latino era tú y usted, en el mismo tú. Solo tú. Sí, claro. Y nosotros usamos tú y usted. ¿Por qué? Porque vamos, por ejemplo, con, profe, si estuviéramos hablando, a lo mejor somos amigas, y entonces digo, ¿cómo estás? Exacto. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Exacto. Ajá. Y, en cambio, si estoy hablando en usted, es cómo le va y no es cómo te va. Exacto. Este, y, por ejemplo, se pierde una S, yo digo, ¿cómo está? Y si estuviera tuteando, lo que nosotros en México llamamos tutear, decimos, ¿cómo estás? Ajá. ¿No? Si digo que, si te tuteo, te digo, ¿quieres, quieres agua? Pero si, si hablo de usted, quiere agua. Ajá. Entonces, si hay una conjugación específica para el usted. Sí. Que demuestra y evidencia respeto. Exacto. Entonces, digo, honestamente, por ejemplo, cuando platico con Arely, y estamos en clase, yo le hablo de usted. Claro, es de su profesor. Oiga, oiga, profe, pero cuando la tengo de frente, le digo, oye. Oye, Arely. Sí, exacto. Oye. Entonces, si hay una conjugación en México. Sí. Que es una segunda del plural, una segunda del singular que indica respeto. Exacto. Sí, sí. Y una segunda coloquial que se utiliza como cuando hay familiaridad, este, que es el tú. Ah, exacto. Exacto. Yo, yo, por ejemplo, quisiera preguntarle a Nancy, por ejemplo, el voceo, el voz, es tanto marcador de respeto como de, como de amistad, de confianza, de un registro más cercano, este, Nancy, o si hacen la lengua. Sí, no, nosotros no usamos el tú. No, ya sé que no, no utilizan el voz. Y, 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 y casi, y el usted, muy pocas veces. Eso. Por ejemplo, sí, usamos el voz hasta cuando tenemos que hablar con nuestros abuelos, igual usamos el roso. Exacto. Muy pocas veces se usa el usted, pero, pero existe. Ahora el tú no. El tú no. Ya te fijas, ya sé que el tú no, pero el voz, creo que alguna vez. Sí, el voz, sí. El voz, y, pero, fíjate, la, es como el latín, que es el tú, y no hay este marcador entre el respeto y la cercanía, ¿no? No. Pero aún así hay un cambio en el paradigma verbal, porque. Sí. Yo digo, no, yo digo, tú quieres, o, o usted quiere, y en, y, y con voces, vos querés. Vos querés. Vos querés. Sí, cambia, cambia el verbo. Sí, cambia el verbo. Y según, bueno, lo que ellos dicen. Pero ellos dicen, vos querés, tanto para registro de respeto como para registro de, 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 si a la edad. Sí, sí. Se utilizan los dos. Y aquí en México sí hacemos esas dos diferencias, que puede tener un paradigma distinto. Y hay otro voceo, profe. Ajá. Bueno, y todavía hay más variantes, pero ya. Exacto. Pero vaya, creo que hay estudios más, porque no es el mismo voceo argentino que el voceo chiapaneco. Exacto, es lo que iba a comentar, porque ahora Ludito también nos escribe que, por ejemplo, en Centroamérica se utiliza mucho el voz, y desde Chiapas, aquí en México, Ludo, utilizan el voz, pero sobre todo lo utilizan en el imperativo, ¿no? Más está presente en el imperativo, en, en México, ¿no? Si dicen, vení vos, incluso el, 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 suele tener un cambio, el pronombre, en lugar de decir, usted venga, o tú ven, ¿no? Utilizan ellos el vení, pero posponen el pronombre. Y eso lo utilizan ya como una frase, como una frase ya hecha, ¿no? Vení vos, no dicen ven, sino vení, tú ven, Laura, sino vení vos, Laura. Eso ya se dice. Además de que el voceo argentino diría, vos venís, y este es vení. No sé si digan vos, no, pero yo digo el imperativo, el imperativo. Si es imperativo es vení. Vení. Vos vení. Vos vení. Pero fíjate cómo dicen, vos vení. Y en Chiapas, tengo alumnos chiapanecos que lo dicen, y ya lo dicen sin, o sea, lo dicen como una fórmula. Dicen vení vos, y eso lo, lo cambian. Hacen esta, posponen el pronombre, ¿no? Entonces, ya desde Chiapas se hace esto. No, tampoco, Ludo, tampoco. En griego antiguo, tampoco. Había esa marca. En griego moderno sí la hay, ¿verdad, Efi? Y hasta nos cuesta trabajo a los que estamos estudiando griego moderno, ¿no? Hay estudios bien padres. O sea, a mí me, ¿se acuerda, profe, que la otra vez le dije? Yo sí, a mí me gusta mucho mi sustrato indígena. Ajá, sí, sí, sí. Ese estudio que hablaba del usted en segunda persona, o sea, el usted, profe, es sustrato indígena náhuatl. Porque aunque estamos hablando español, bueno, según el artículo que leí, aunque hablamos español, pero las formas ceremoniosas de que no es lo mismo hablarte de igual, sino de tú, de usted, viene del sustrato indígena. Y luego de una manera general dicen por idiosincrasia, es que viene esto, ¿no? De esa marca del respeto. Y estos marcadores que tenemos nosotros entre hablarles de usted a la gente mayor y de tú a los niños. Pero creo que exacto, ¿no? Y él dice, sí, como forma de cortesía, Efi. Exacto. Y el cultivo mexicano. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, en el norte, hoy, actualmente, en el norte de México, se llega a utilizar el usted, Lau, si te fijas, mi abuelito era norteño, y se utiliza para los niños, para hablarles a los niños, pero como una forma de, como para, para, este, marcar, no la autoridad que yo te tengo a ti, que tú, sino la que tú me debes, ¿no? Se le dice, oiga, chamaquito, oiga, niño, oiga, cállese, cállese, cállese o le pego, ¿no? Pero ese es justamente esta, también ese marcador del respeto, pero que tú me debes como, como tu padre, ¿no? Entonces, a los niños suele hablárseles en segunda, en plural, en, perdón, en el usted, y también te acuerdas que lo comentábamos, no está ahorita nuestra compañera colombiana, pero ¿te acuerdas? Que también con esta, que la, la tendencia en, y el uso, el predominio, sobre todo, de esta forma de cortesía, que no es cortesía en Colombia misma, porque allá todos se hablan de usted, ¿no? Entre amigos se habla de usted. Marco. En Colombia sí. No, es lo que estamos comentando, Marco, en Colombia, pero en Colombia no es marcado, en Colombia no es marcador de respeto, porque entre amigos se hablan de usted, entre amigos se hablan de usted, así como aquí, hablamos entre amigos de tú, y yo supongo que en Perú también pasa, en Colombia se hablan de usted, entre amigos, oiga, incluso la misma palabra que existe, aquí como en México utilizamos el güey, ¿no? En Colombia utilizan el güey, ¿no? Y dicen, usted, güey, ajá, se llega a utilizar. En Perú, en Perú, el usted, el usted lo decimos. Ajá, Marco. Alguien que no conocemos. Exacto, es lo que está comentando Lau. Ajá. O sea, no es, no es un, no es una, no es algo de confianza, no es, no es desconfianza. ¿Usted quién es? Exactamente. Usted cómo se llama. Exacto, Marco, igual que acá. Así es, Marco, así es. Muy bien, pues muy enriquecedora esta, esta charla, esta tertulia, por ahí alguien ya lo, lo comentaba, Ludito, muy bien, muy bien, Ludito, fíjate hasta dónde nos trajo tu pregunta, Ludito, ¿no? Creo que sí fue lo de Ludito, pero bueno, ya, ya rescataremos Lau, la cuestión histórica del, porque también por ahí existe, cuando empezó, así como el de vuestras mercedes, que da después el ustedes, con respecto al tú y el vos argentino, por ahí está, ¿no? Bien, no, Ludo, te lo digo de broma, está bien. Pero lo de vuestra merced es nada más como para explicar, no el paradigma de conjugar. No, 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 sino el pronombre. Lo de la palabra usar. Nada más el pronombre, incluso también con el vos y con el tú, ese cambio también está, que creo que es por analogía con el vosotros, existe el vos, pero te lo traigo, te traigo la, la aclaración más concreta, ¿no? Pero entonces eso ya se quedó en Argentina y en muchos países cercanos, ¿verdad? Este, como por ejemplo en Uruguay y todo, que siguen utilizando el voceo, no sé, en Chile no sé si se utiliza, pero, pero creo que no, pero sobre todo en, en, en Argentina y en Uruguay, ¿no? Bien, ahora, si volvemos a esta, en la conjugación ahora del verbo de audio, muy bien. Este, ay, muy bien, yo los quiero también mucho, les voy a hacer aquí el corazoncito. Muy bien, entonces tengo para presente subjuntivo la A, recuerden como morfema entonces, recuerden que esta I es la que se intercala, no, esta no se intercala, más bien esta I aquí en la cuarta conjugación, si es la I temática. Entonces, la raíz termina en I, Audi, Audi, Audi. La A, si es la A del, si es nuestra A de morfema temporomodal, para el presente subjuntivo. Lo mismo, en español, los verbos que terminan en, cuyo infinitivo termina en ir, ajá, utilizan una A en el subjuntivo, que yo oiga, que tú oigas, que él oiga. Y ya con las desinencias, audiam, ego audiam, tú audias, is, ea, it, audiat, nos, audiamus, vos, audiatis, ajá, fíjate, Lau, entonces ahí el oigáis, fíjate, Lau, bueno, ahorita termino de, termino de explicar esto, termino de, completo esto, y ahorita hago ahora yo mi, mi comentario, ¿no? Ahora, e, i, ea, 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 audiant, en voz pasiva, que yo sea escuchado, que yo sea escuchada, audiar, audiaris, tú audiaris, is, ea, it, audiatur, nos, audiamur, vos, audiamini, y audiantur. Entonces recuerden que la A es el morfema. Acá en el, en el, en el cuadrito que tenemos, el acordeón, la chuleta, el plagio, el, lo que quieran. Tengo, tengo, chepia, ¿no? Ahí para Ludo. Tengo, las, la, la, la indicación del morfema, temporomodal, E para la primera, A para segunda, tercera, y cuarta conjugaciones, ¿no? Entonces por ahí está. Ahora, ahora, les comento. En la tarea que Graciela ya la adelantó, porque ella ya tiene este cuadrito. Bueno, todos lo tenían, nada más que creo que sobre todo Graciela y Migue son los que estuvieron, este, llenando esto. Me mandaban luego por ahí algunas cuestiones. Por ejemplo, vuelvo al verbo amare, que lo tienen al principio. Ya está completo con los tiempos que llevamos. Y observen cómo, después del verbo amare, los tiempos que solamente tienen el, 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 la raíz, es que todavía no los estudiamos, ¿no? Entonces, después del verbo amare, tienen otro modelo de verbo de la primera, que es el verbo apelare, apelo, apelas, apelare, apelawi, apelatum. Entonces, de lo que se trata es que ustedes completen ese, esa conjugación del verbo en los tiempos que hemos visto, conforme a lo que tenemos hecho del modelo de verbos de la primera conjugación. Luego, tienen el verbo de la segunda, fíjense, vayan terminando esta plantilla, terminen esta plantilla, porque al final me van a entregar todo esto, ¿no? El verbo aveo, ave, sabere, que esa es la segunda. Ya lo tenemos hecho en los tiempos que hemos estudiado. Y después del verbo aveo, tendrán un verbo, que es el verbo de veo, que también es modelo de un verbo de la segunda. Luego, luego, el verbo rego, que es de la tercera, conjugación, acá lo tenemos, nuestro modelo de tercera, ya está conjugado en los tiempos que hemos estudiado. Entonces, después del verbo rego, también tendrán el verbo credo, que es otro modelo de verbo de la tercera, acá está, acá aparece que es un verbo de tercera conjugación. Entonces, ustedes tendrán que llenarlo también, que conjugarlo, conforme a lo que hemos estudiado del verbo credo, que es su modelo. Luego, tienen el verbo facio, que es el verbo mixto, que es el que introduce, entonces, intercala una i, y acá está la explicación, dice que, aunque es un verbo de tercera, la, dice que, se conjuga como verbo de la cuarta, o sea, terminado en ire, no menos en, no en infinitivo presente activo, por ejemplo, que es fa quere, ni en imperfecto subjuntivo activo, que son los dos tiempos que toman como base el infinitivo, y por lo tanto, no van a cambiar, ajá, no intercalan ahí la i. Entonces, ustedes, como el verbo facio, también van a declinar conjugar, acá tienen el verbo capio, capio, capis, capere, quepi, captum. Y después, vamos a tener, un quinta, cuarta conjugación, cuarta, quinto verbo para nosotros, el verbo audio, que de nuevo, ya lo tenemos completo en los verbos que hemos estudiado, y conforme a este modelo de cuarta conjugación, ustedes van a declinar, aquí tenemos, el verbo, skio, skis, skire, skiwi, skitum. Está vacío, porque se trata de que cada uno conjugue este verbo. Ahora, al grupo de WhatsApp, les hice llegar esta plantilla nuevamente, para los que no la tienen, hice llegar esto, y bueno, de lo que se trata es que conforme vayamos progresando con el estudio de los verbos en clase, ustedes vayan llenando la plantilla en los otros ejemplos, ajá, y al final del semestre ya tengan dos verbos de cada uno de los modelos en todos sus tiempos nominales, declinados y personales conjugados, ¿no? Sí, así es EFI, ¿no? Tenemos que hacer un modelo de cada, completar un ejemplo de cada conjugación, que es el que les pongo aquí, que es el que está en las plantillas. Esto ya lo acabo de mandar al grupo, ya lo tienen. De todas maneras, lo voy a subir en la plataforma. Díganme si alguno tiene problema para entrar a la plataforma. Más tarde, a Augusto, le mando los datos para que entre a la plataforma. Los demás ya tienen datos para entrar. Entren para que puedan revisar los materiales. Ya nada más me falta a Augusto. Y pónganse a trabajar con esto. Si hubiera alguna duda en torno a lo que hemos platicado, de cómo se obtienen los radicales, por qué está dividido en tres radicales, todo esto, las grabaciones de las sesiones anteriores, en las sesiones de las grabaciones anteriores, que están desde el curso 2, en el curso 1 todavía no veíamos verbo, en el curso 2 ahí tienen cada una de las clases con los temas. Entonces ahí pueden tener acceso a ese material. Y muchachos, siempre termino un poco antes porque necesito grabar el, necesito guardar el video. Dejo de compartir ahora y dejo de grabar. Dejen me.